Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a Televisión Noticias en este 18 de octubre que ha estado marcado por incidentes focalizados en algunos puntos de la capital. Vamos a revisar algunos de ellos, lo que estamos viendo en pantalla es lo que está ocurriendo en directo. Tenemos imágenes en el cuadro superior de lo que está ocurriendo en el sector de Plaza Baquedano, ahí un poquito más abajo, eso es en la Alameda, el sector de Universidad de Chile. Y pueden ver ustedes también Puente Alto, ese es el resultado de un saqueo a una farmacia. Fabián, no se ve a hacer ese lugar, vamos a ir con él para que nos cuente de qué es lo que ha encontrado el dueño de esta farmacia al momento de reingresar después de haber sido víctima de este saqueo. Fabián, buenas noches. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Fíjate, Maca es una farmacia con 100 años de historia aproximadamente acá en la comuna de Puente Alto. Esto lamentablemente hoy los propietarios de esta farmacia que son adultos mayores, también son trabajadores, son víctimas del vandalismo. Un robo masivo que se efectuó durante esta jornada. Hay una convocatoria que partió a las 5 y media aproximadamente de la tarde en el Metro Protector de Arifancia. Y posteriormente es un grupo de aproximadamente 50 personas que se dirige hasta la Plaza de Puente Alto. Acá lo que hablan algunos trabajadores locatarios con este resultado, fíjense, que ustedes están viendo totalmente en vivo hasta ahora, es que hubo grupos focalizados que intentaron saquear diferentes locales comerciales, que tantearon algunas cortinas, que levantaron candado. Y lamentablemente este es el resultado en la farmacia más antigua de Puente Alto. Esta es la farmacia La Estrella, que está a pasos de la Plaza de Puente Alto. Vimos que su dueña salió hace algunos minutos, su dueña ya es una persona mayor, una persona, me atrevería a decir, sobre ya los 80 años aproximadamente, muy afectada, dicen no comprender el por qué. Si ellos lo que hacen es prestarle un servicio a la comuna, llevan años de trayectoria más acá, dicen que el daño es directo hacia los mismos vecinos. Y además, lógicamente, el daño es para las personas que están acá. Estimado, lo molesto un segundito, usted es trabajador de acá en la farmacia. ¿Cuál es su nombre? Néstor Fuentes. Don Héctor, lo vemos que está recogiendo los medicamentos, tratando acá de arreglar un poco las vitrinas. Nos dice que el daño acá es incomprensible. Es incomprensible, no tiene nombre, no entendemos, estamos totalmente choqueados por lo que ha pasado en esto. Nosotros no hacemos daño a nada, más de 100 años que está la farmacia. Siempre hemos tratado de ayudar a la comodidad. Personas que ingresaron, bueno, lógicamente por la fuerza, rompieron las mamparas, las vitrinas, y se les ve. Incluso hay un video que lo difundió el propio alcalde de la comuna, Germán Codina, donde habla de delincuentes que se llevan, además, se van con las manos llenas prácticamente. Sí, pues llenas, bolsas de basura llenas de mercadería. Que se llevaron todos, toda la estantería. Usted ve que quedó totalmente desvalijada. La dueña de esta farmacia me impresionó mucho, Maca, porque nosotros la vimos salir, precisamente, una vez que se retira la turba, en un momento le consultamos y ella estaba al interior, por ejemplo, en la farmacia cuando se produce esto. Ella dice que llegó a los minutos posteriores. Cuando ella le avisaron, ellos ya, afortunadamente, habían cerrado las puertas de esta farmacia. Y dice, bueno, se encuentra con toda esta destrucción, lamentándolo muchísimo. Nos dice, acá está el esfuerzo familiar, acá está el esfuerzo, además, de jornadas largas de trabajo. Y este es el resultado, Maca, de grupos que se dedicaron a robar en la plaza de Puente Alto. De hecho, tenemos también otros registros que dan cuenta de, incluso, menores de edad, que son acompañados por adultos, que lo que hacen es venir, roban y se van. Hay algunos mercaderos que, incluso, que estaban acá afuera, que, de hecho, están protegiendo a esta farmacia, que los están ahuyentando, que les dicen, oye, no robes más acá. Sí, los ambulantes que están acá afuera, que son propietarios, ellos son los que trataron de que no entraran más, pues igual entraban por montones. Oye, Maca, lo que no se entiende mucho, eso sí, es qué tan efectiva puede ser la reacción policial. Hubo un momento, se intentó atacar la comisaría, se sabe que Carabineros trató de contener ahí la situación en las inmediaciones, pero se levantan diversas barricas a lo largo de la plaza de Puente Alto, a lo largo de la avenida Concha y Toro, y también Balmaceate. Escúchame, Maca. Sí, claro, de estos 5.000 policías que anunciaron se iban a desplegar por la región metropolitana, no lograron evitar saqueos como el que tú nos estás mostrando ahí en Puente Alto, y no es el único que ha ocurrido, sí. Solamente quería saber si esta farmacia es la primera vez que es víctima de un saqueo, porque muchos locales de Puente Alto en los últimos tres años habían tenido y habían sufrido este tipo de robos masivos. Pero esa farmacia puntualmente hasta ahora no. Sí, le voy a preguntar, ¿es la primera vez que saquean esta farmacia o ya habían sido víctimas de otro ataque? La primera vez, la primera vez. Usted es la enfermera que trabaja con la dueña. Sí. ¿Cómo está ella de salud? La vimos muy afectada y era muy descompensada. Muy afectada, sí. Sí, porque esta es su vida. Ella va más de 100 años trabajando aquí, ya tiene 92 años. Claro, ella es la dueña de la farmacia. 92 años tiene la dueña de esta farmacia, Maca. Fabián, vamos a volver contigo en algunos instantes. Como decíamos, no es el único lugar donde han ocurrido saqueos. Algunos hasta hace solo algunos minutos, Daniel. Claro, vamos a ir ahora al centro de Santiago, concretamente en Diagonal, Paraguay, con Alameda. Un testigo de los hechos, un vecino de ese sector, Marcos, que nos está enviando también algunas imágenes de lo que ocurre allí. Marcos, cuéntanos, ¿qué es lo que has visto tú que ha ocurrido durante los últimos minutos desde tu posición y desde el lugar en que has podido presenciar estos hechos? Hola, buenas noches, Daniel Maca. Sí, efectivamente, un grupo alrededor de 4 o 5 personas intentaron abrir dos locales comerciales ubicados acá en Diagonal, Paraguay. Tras varios intentos, no podrían abrirlos. Y al pasar los minutos ya llegó más gente, más delincuentes y lograron abrir estos dos locales comerciales, inclusive dándose el lujo de prender la luz de estos locales para poder saquear de una forma tranquila, si se podría decir así. En el momento llegó un carro de estos llamados, no sé cómo es el término, zorrillos, y al haber tanta gente no pudieron hacer nada y tuvieron que retroceder a recibir bombas molotov y diferentes artefactos que impactaban sobre este zorrillo y finalmente se retrocedieron, se fueron y luego volvían los antisociales a saquear estos dos locales. Inclusive, este grupo desenganchó una camioneta, una camioneta magintra que está ubicada cerquita de estos locales, de estos minimarkets, y ha sido ocupándola como barricada y dejándola al medio de la calle para impedir la llegada de los efectivos policiales. Y finalmente llegó efectivo policial en cantidad y ya pudieron disolver a este grupo de gente. Muchas gracias, Marco. Te agradecemos por tu relato. Entonces, el relato de un vecino que, como ustedes ven, tiene una vista y de lo que ocurrió precisamente en el sector de Diagonal Paraguay. Te agradecemos, Marco. Muy buenas noches. Y la imagen que ustedes estaban viendo, acabamos de sacar, pero la imagen que estaba recién en pantalla, en pantalla de DVD, la que estamos viendo ahí nuevamente, es otro saqueo que ocurrió en una farmacia Doctor Simi, ubicada en La Alameda. Es otro de los saqueos que se registraron durante la jornada de hoy, aparte de lo ocurrido en la farmacia de Puente Alto, y también esto que nos está relatando un vecino desde Diagonal Paraguay, en la comuna de Santiago. Junto con este saqueo a la farmacia del Doctor Simi, también ahí en Plaza Baquedano, hubo un intento de saqueo a un local de OK Market. Imágenes que vamos a revisar a continuación. Es un grupo importante de gente que comienza a levantar las cortinas. Y tal como relataba Marco, siempre esto comienza con un grupo de personas que son las que abren la cortina, la levantan, la rompen, permiten el acceso y luego se junta un grupo importante de gente para continuar con el saqueo. Es este intento de saquear un OK Market. Parte de los hechos ocurridos en el sector de Plaza Baquedano. Vamos a revisar ahora otro de los hechos que se produjeron durante esta jornada. Un bus del servicio Red que fue atacado a piedrazos cuando estaba transitando en el barrio Bellavista. Ello ocurrió durante esta mañana con una máquina del recorrido 502 que iba por Avenida Santa María, cuando decenas de personas intentaban regresar a sus hogares y el bus fue atacado entonces a piedradas por un grupo de encapuchados. Uno de los pasajeros captó lo que ocurrió en ese momento. ¡Suscríbete al canal! Tal como lo estaba explicando ahí el chofer, a raíz de estos daños, el bus no pudo seguir con su recorrido habitual por los daños que presentaba, no podía seguir recogiendo pasajeros y se fue directo a su destino por la autopista. Algunos pasajeros fueron dejados en el metro para que pudieran llegar finalmente a sus hogares. Así lo relató una de las pasajeras que iba en esta mica. La gente asustaba, gritaba, tenía una señora, una adulta mayor al lado mío que se tiró al lado mío. Las mujeres más que nada gritaban con miedo, con miedo porque, pucha, iba casi toda la ventana, entonces que les tiraran un camote y se reventara el vidrio, les podía cortar la cara, podían hasta perder un ojo si le caía un vidrio adentro. A mí me llegó un camote, si no me agacho me llega en la cabeza, pero me llegó en la espalda. Hubo declaraciones también del ministro de Transporte sobre este hecho. ¿Cómo te pasa una de las cintas? Transmitir mi más energía condena respecto del ataque que ha sufrido hoy día un bus del servicio 502. El conductor, los pasajeros han sido amedrentados por personas, por grupos que están afuera del bus, que han apedreado del bus, causando, por supuesto, tremendo pánico en quienes están en su interior. Esto es exactamente el Chile que no queremos ver. Esto es exactamente lo que no necesitamos. En general se adelantó la hora de regreso a casa. Muchos trabajos terminaron su jornada antes. Universidades hicieron la jornada de la tarde online. Colegios también suspendieron las actividades extraprogramáticas. Esto significó que la ciudad se terminara de mover un poquito antes. De todas maneras, durante el día hubo cortes interrumpidos por algunos instantes en todo el sector de Plaza Baquedano. Vamos a ir con Patricio Angulo, quien está en ese lugar, y nos puede relatar lo que se está viviendo ahí. Patricio, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Plaza Baquedano, que ha sido el punto de las manifestaciones durante gran parte del día. Inclusive desde antes de las 12 ya había comenzado a llegar un grupo de personas a este lugar. ¿Qué es lo que ha acontecido durante el transcurso de esta tarde? Hay un grupo que se ha dedicado permanentemente a protagonizar desórdenes, ha habido barricadas, saqueos en algunos locales, una farmacia específicamente que se ubica muy cercano a la Plaza Baquedano. Y esto ha motivado además el actuar de carabineros de control de orden público cada ciertos momentos. Hace algún rato carabineros actuó, pero se han retirado. Y esto ha permitido que estas personas se reagrupen nuevamente y una vez más estén ahí en la inmediación de la Plaza Baquedano. Aunque esta vez en un tono muy distinto a lo que había ocurrido hace algunos instantes. Lo que se alcanza a escuchar, lo que se alcanza a ver desde el punto donde nos encontramos es que hay un baile, alguna coreografía que se está desarrollando a esta hora. Y que contrasta con lo que había ocurrido hace algunos momentos y durante el transcurso de esta tarde. Donde, de todas maneras, en este día en el que se conmemoran tres años del estallido social, se ha llevado adelante una convocataria mucho menor a lo ocurrido en aquella oportunidad. Acá llegó un grupo que ha estado permanentemente en, inclusive, subiendo al que fue el monumento del general Baquedano. Pero había otro que se ha dedicado y que se dedicó prácticamente toda la tarde a provocar destrozos, sacando rejas de cuajo, levantando barricadas, prendiendo fuego hasta mismas barricadas. Y eso es lo que motivó el actuar de control de orden público de carabineros a través de los carros lanzagüas, el carro lanzagases, para así poder dispersar a quienes se encontraban en ese lugar, provocando esta alteración al orden público. Hay que hacer preciso, además, que durante varias horas, desde el mediodía aproximadamente, este sector y las inmediaciones no se ha permitido el desplazamiento de vehículos particulares, ni tampoco la locomoción colectiva. Se realizaron desvíos de manera preventiva. De acuerdo a lo que ha señalado carabineros Maca, Daniel, hasta ahora, de forma preliminar, son ocho personas las que han resultado detenidas. Una cifra que se vaya a ratificar durante el transcurso del día, una vez que ya se realiza el balance de esta jornada. Y dentro de estas personas que han resultado detenidas, algunas de ellas por desórdenes, pero también una de ellas tiene relación con la agresión a equipos de prensa, de televisión, un hecho que fue bien tenso, que ocurrió acá en la inmediación de la Plaza Paquedano, en donde hay un grupo de personas y un sujeto específicamente que agredió a equipos de prensa por esa razón que había sido detenido. Vamos a revisar más adelante en nuestro informativo todo lo ocurrido durante esta jornada. Patricio, volvemos contigo en cualquier momento. El presidente Gabriel Boric conmemoró este tercer aniversario del estallido social con un discurso desde La Moneda. Mientras, la jornada de las calles estuvo marcada por incidentes focalizados principalmente en Plaza Italia y otros puntos de la capital. Tres años han pasado del 18 de octubre de 2019. Las imágenes son de hoy. Había expectación por lo que podría suceder. Temprano en la mañana, Carabineros daba su primer balance. Barricadas, nada de mayor gravedad hasta esa hora, salvo algunos cortes de tránsito. Hay algunas barricadas en el sector de Iquilicura, Cerro Navia, Peñalolén, que amanecieron con neumáticos, pero no con personas que estuvieran en el lugar. Pasadas las ocho de la mañana, Gabriel Boric se refería a esta fecha, ahora, como presidente. El estallido no fue una revolución anticapitalista y tampoco, como han querido instalar en los últimos días, fue una pura ola de delincuencia. Avanzaba la mañana y también los ánimos. En Plaza Italia, algunos manifestantes que regresaban una y otra vez cuando eran dispersados por Carabineros, así intentaban cortar el tránsito. Ahí, el primer detenido, un hombre que minutos antes había agredido a la prensa. Se está poniendo bastante tensa la cosa y una persona que está... Mientras tanto, en La Moneda y casi en simultáneo, el presidente elevaba el tono respecto a la violencia y sus consecuencias en estos tres años. Esa violencia se volvió contra las propias causas del estallido al producir una creciente ola de rechazo en la sociedad, cansada de ver cómo el vandalismo destruye los barrios, el comercio, el patrimonio, abriéndole paso a acciones que son delictuales. En plena Alameda, sujetos interceptaron a este camión que presta servicios para la Municipalidad de Providencia. Lo rodearon y descargaron material que después fue usado para hacer barricadas. Bueno, me dijeron que si yo seguía avanzando, en la cual me dio rojo también el semáforo, que podía afectar en el transcurso a las personas que tenían ganado adelante. Me dijeron que si yo avanzaba en el vehículo, me iban a tirarme piedra, porque todos tenían piedra en las manos. Pasadas las 3 de la tarde, sujetos intentaban sin éxito violentar un minimarket. Una farmacia no corrió la misma suerte y fue saqueada. Metros más allá, en el barrio Bellavista, algunos encapuchados y otros a rostro descubierto. Entraron a una bodega sustrayendo especies para luego prenderle fuego a este camión. Bomberos controló el incendio. En Valparaíso, en Avenida Petromont, también se registraron desórdenes y detenidos. En distintas calles de Temuco, incendiaron barricadas y lanzaron bombas Molotov. En Santiago, como parte del plan de contingencia, la hora punta del metro se adelantó. Lo que hemos trabajado y hemos planificado es que va a haber un aumento de la oferta, tanto en buses, como en trenes, como en metro, a partir de las 3 de la tarde. Y así fue. Desde esa hora, aproximadamente, las estaciones del metro Baquedano, Universidad Católica y Santa Lucía tuvieron que cerrar por algunas manifestaciones en el Eje Alameda. En Baquedano no para. Está cerrado porque está puro la gas. Y ahí tengo que desquemar, está toda la gas. Y desde la gas tengo la gas. Me va a pique. Pero por lo menos he llegado bien. ¿Viene del centro? De Miraflores, sí. Y de Bellas. Bueno, en la Alameda estaba la Escoba, pero acá no, nada. Súper bien el metro, no hay problema. El comercio bajó las cortinas antes de las 17 horas cerraban. No, hoy día no fuimos más temprano. Nosotros acá cerramos a las 8. Sí, otro año pasado que ha habido un incidente y no la hemos visto fea aquí con el tema de los delincuentes que han tratado de asaltarnos. Pero por eso tomamos las medidas para un rato antes por lo menos, porque pensamos que a medida que caiga la tarde, ahí puede que ocurra algo. Desde La Moneda han supervisado los hechos en este día en el que se cumplen tres años del llamado estallido social.